Nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad. Yo aquí ando construyendo en el barrio. Agent Camarena, Welcome to Guadalajara. Thank you, sir. You've seen the desert. Time to meet the snakes. Who's that guy? Miguel Felix Gallardo. The Rockefeller of Marijuana. Can I bust his ass? Mm-hmm. P.A.C.E. I'm going to Colombia. You're crazy. The business is changing, and we have to change with it. Big money on the trot. Cocaína. Ah! 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 Ay, diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar. Gracias por ver el video.